La Alcaldía de Envigado, a través de la Secretaría de la Mujer y su programa Mujeres con Derechos y una Vida Libre de Violencias, actualiza la Ruta de Atención de Violencias de Género, una herramienta que busca generar información puntual y eficiente para la activación de mecanismos de protección y restablecimiento de derechos. La violencia de género no solo se trata de agresión física, sino también violencia psicológica, sexual, económica o institucional. Desde la Secretaría de la Mujer del municipio de Envigado seguimos trabajando para que los procesos de transversalización se den. Nosotras somos un puente entre diferentes instancias y nuestro mayor objetivo es la garantía y restablecimiento de todos los derechos de las mujeres del municipio de Envigado. Cuando sienta que tus derechos están siendo vulnerados, ponte en contacto con la Secretaría de la Mujer y nosotros nos encargamos de activar las rutas de atención. Estamos articulados con las instituciones que hacen parte de la Ruta de Atención y seguiremos trabajando para que juntos y juntas hagamos de Envigado un territorio libre de violencias. Para más información sobre cómo activar las rutas de garantía y restablecimiento de derechos, comunícate al 339-400-4501-4588. Juntos sumamos por Envigado.